Y otra vez acá en el Vol Arena, en la previa de Denver, Miami, buscando gente conocida, si es de Argentina mejor. ¡Oh! ¡Fabricio Roberto! Acá estamos, ¿eh? Esto sí que no estaba planeado, ¿no? Que nos encontremos. ¿Qué estábamos esperando? Estábamos acá en la conferencia viendo un poquito la luz, el parqué. Realmente increíble toda la preparación. Son grandes recuerdos de, bueno, cuando estuvo en el 2007, poder estar y todo lo que genera, ¿no? La prensa de todos lados. Así que, la verdad que, bueno, contento de poder disfrutar de esta manera. Ni te pregunto por pronósticos, pues es imposible ya con lo que hizo Miami, ¿no? Sí, no lo podemos cortar ni sacar de la competencia. Creo que Denver arranca con un poquito más. Hasta esto que se... Está ya, ¿viste? La editorial de si están oxidados, si descansaron muchos, si llegan demasiado. El primer juego es clave y me parece que Denver entiende muy bien que tiene que jugar y cómo salir. Vamos a ver cómo adapta Miami, que siempre trae, Sposter trae algunos truquitos. Más tranquilo el trabajo de analista que el que tenías como jugador en una previa de una final, ¿no? Cada vez que te parás acá en el parqué, es como que comenzás a subir pulsaciones. Pero sí, sí. Lo mismo la adrenalina es difícil, ¿eh? Lo que se vive en estos... Lo que fue la serie de Boston, lo que fue con los Lakers, Denver, todo tiene un nivel de impacto que uno dice, ¡bu! El cuerpo, el ADN comienza a tirar para ese lado. Bueno, nos seguimos viendo estos días, Fabricio. No hay dudas, no hay dudas. Chao.